...las Maduro, quien ya nadie duda se ha convertido en el dictador de Venezuela. La grave crisis por la que hoy atraviesa nuestro país no es culpa del pueblo, ni de los que apoyan al régimen, ni de los que lo oponemos. La culpa, Maduro, es tuya y del sistema ineficiente, corrupto y antidemocrático que diriges. Encerrado y aislado, pero fuerte y firme, como lo está el pueblo venezolano y ha expresado su indignación en protestas masivas de calle durante más de un mes. Te invito a que desde la soledad del poder de quien no tiene la capacidad de conducir los destinos de la nación y solo le ha quedado la represión y la violencia, a que pienses ¿Cómo salvarías a Venezuela? Si tú renunciaras, Maduro, si tú renuncias, le abrirías el camino pacífico a todos los venezolanos. A los que apoyaron a Chávez y a los que nos opusimos para transitar juntos desde el reconocimiento y aceptación nuestras diferencias hacia una verdadera democracia en donde todos estemos representados y protegidos en igual de condiciones por la Constitución, las leyes y las instituciones garantes de su cumplimiento. Si tú renuncias, podríamos avanzar hacia un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos y justo para todos, sin exclusión ni privilegios. Si tú renuncias, tendríamos la oportunidad de enterrar la impunidad para así cosechar la seguridad, la paz y la tranquilidad que tanto deseamos los venezolanos. Si tú renuncias, el país entero podría ponerse a trabajar en la construcción de una economía fuerte hecha en Venezuela y para los venezolanos, fuente de prosperidad y progreso para todos y poder así superar la desigualdad y la pobreza en paz y en democracia. Si tú renuncias, podríamos emprender una lucha frontal en contra de la corrupción que alguna vez denunciaste y que hoy callas o te has hecho cómplice. Si tú renuncias, podríamos tener un país verdaderamente soberano, libre de intereses extranjeros y especialmente de la humillante influencia de la sumisión del régimen cubano. Si tú renuncias, tendríamos la obligación de fortalecer nuestra Fuerza Armada Nacional, que todos los venezolanos nos veamos representados en su uniforme y orgullosos de su desempeño, librado como obliga la Constitución de Parcialidad y Militancia Política. Desde la cárcel, le pido a Dios que te ilumine para que des el paso valiente y patrotia de renunciar y así abrirle el paso a un mejor futuro para todos los venezolanos, en especial a nuestros jóvenes que hoy, asfixiados por tus bombas lagrimógenas y por la incertidumbre que representas, han salido a las calles a protestar y a luchar por un cambio. Pero también quiero decirte a ti, a ti, Maduro, y a los que te acompañan, que de no dar el paso que te corresponde, nos tendrás a millones de venezolanos en las calles y fuera de ellas, luchando por lograr el cambio político que nos corresponde, como derecho y garantía consagra nuestra Constitución. La primera solución la tienes en tus manos, pero debes estar seguro. Un médico, por favor. Al camión de Primero Justicia. Rápido. México, México. Por favor. Ahí, listo, ya, ya llegó. Gracias. Sigo. La primera solución la tienes en tus manos, pero debes estar claro, muy claro, que no eres el dueño de Venezuela, y mucho menos de nuestro futuro. Segundo, somos herederos de Bolívar y de nuestros libertadores. También somos herederos de quienes lucharon para derrotar la dictadura de Pérez Jiménez. Pero sobre todo, somos responsables por nuestros hijos y nuestro futuro. ¿Cuántos asesinatos más? ¿Cuántas torturas más? ¿Cuánta más represión? Quizás pienses que encarcelando a Daniel Ceballos y a Enzo Escarano, allanando la inmunidad de Marjorine Machado, y amenazando al pueblo, lograrás someter y aplacar la indignación que hoy ha tomado las calles. ¿Te equivocas? No te tenemos miedo, ni a ti, ni a tus tanquetas, ni a tu justicia injusta, ni a tus mentiras. El pueblo seguirá en las calles, porque así lo indica la Constitución. El pueblo ha perdido tanto que ha perdido el miedo. Por Venezuela, por nuestros hijos, fuerza y fe, Leopoldo López. ¡Bien! 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 ¡Bien!